Para zapatear, para bailar, para gozar Vamos ahí, vamos a sacar otra parejita a ver ahí donde están La gente no está en la parte de los box Pónganse a bailar ahí con toda la familia pues, con confianza Para los amigos que están en la parte general también, saquen su parejita Vamos a disfrutar en esta noche Por este lado también mi gente maravillosa, mi gente brillante ¡Vamos a salir! Oye chiquita ven para bailar, oye ropa cinta ven para probar Oye flaquita ven para chalear, ven para rodear, ven para gozar En ese ritmo de los internacionales ¡Súper brillante, súper brillante! ¡Súper brillante, súper brillante! ¡Súper brillante, súper brillante! ¡Vamos a ti! ¡Vamos ahora! ¡Para nuestros amigos del centro del Berú! ¡Vamos ahí! ¡Qué me dice que no se quebra y de que no se! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Se va a ver, mami! ¡Así! 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 Oye chiquita ven para bailar, oye papacita ven para probar, oye flaquita ven para chalear, oye para rupear, ven para gozar En ese ritmo de los internacionales, super brillante, super brillante, super brillante, super brillante, super brillante, super brillante Vamos ahora, para nuestros amigos, del siglo de Berú, vamos ahí ¡No hay que goce, no hay que goce! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Se va bien, mami! ¡Así, así, 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 así! ¡Ey! 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 ¡A gozar! Oye, chiquita, ven para bailar, oye, papacita, ven para probar, oye, blacita, ven para chérear, oye, para rupear, ven para gozar En ese ritmo de los internacionales Super brillante, super brillante Super brillante, super brillante Super brillante, super brillante ¡Vamos ahora! Para nuestros amigos Del centro de Beirut ¡Vamos ahí! ¡Qué más de que no se quiera y de que no se! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Se va bien conmigo! ¡Así! 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 ¡Jeje! ¡Oye chiquita! ¡Ven para bailar! ¡Oye mamacita! ¡Ven para tomar! ¡Oye de blanquita! ¡Ven para cedear! ¡Ven para rompear! ¡Ven para gozar! ¡Ven para rozar! ¡Ven para gozar! ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Ena es el ritmo de los internacionales! ¡Super brillante, super brillante! ¡Super brillante, super brillante! ¡Super brillante, super brillantes! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! Para nuestros amigos del siglo de Berú ¡Vamos ahí! ¡Que baile, que no sé, que baile, que no sé! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Se va a tiempo a mí! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso sí! 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 ¡Eso ¡Eso sí! ¡Ejé! ¡Oye! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos tomando! ¡Así! La canción te quiero para Dali ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Ayarbonco Plus! ¡Vamos! Procido Calderón para Graciela Fulgarte William Leiva y Anela Serna ¡Ana! Para Peter Justo Olivares ¡Feliz cumpleaños! De parte de Maní Justo John y Mariela Justo La familia Justo con cariño ¡Ana! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! Y ésta dice, ¡Vamos ahí, sumandiantes! ¡Suena para ti! Para la familia Girón Cámara Y el nombre para Junior Junito Caujul, ¿no? ¡Caujul! Y la familia de Huacho Corazón ¿Dónde está la gente de Huacho Corazón? ¡Hey! 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 ¡Ay, armado! ¡Push! ¡Que es un patrício! ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡Hey! ¡Eso sí! ¡Bueno, para la familia Verlo! Y para Yolanda Mendoza De parte de Jonathan ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sagateadito! 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 ¡Ey! 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 ¡Ah, sí! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahora! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Un abrazo grande! ¡Para nuestros amigos de Cascay! ¿Dónde está la gente de Cascay? ¡Ahí está la familia Ramos! ¡Saludos para todas las chicas bonitas! ¡Para la madrita Cati Ramos! ¡Ajá! Para nuestros amigos de Subcha y la gente de Guayán, la familia Maguiña ¡Hála! ¡Gracias! ¡A nuestra Lili Bergava Guiña! Con cariño Sigue, 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 sigue gozando Sigue, 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 sigue tomando Que se mateen las mujeres Que gocen las mujeres Que mueven las mujeres Everolivares A la gente los suma de chéveres Qué chévere, cómo baila, cómo baila, cómo baila Mira cómo baila, cómo baila, cómo gozada Mira cómo golpe su cinturita Su catedrita, su cinturita Para la gente de la Perra Alta Para la familia de Adiós Pobas Para Arvindulasteio Perrocal La familia La provincia Salas La familia Navarro Ramos ¿De quién es el celular? Está llamando al señor Raúl Dueño de tu corazón Ajá, saludos para En el Cielo Para Armando Rienda Tarazona Vamos a ir Ahora Que siga el ritmo ¡Abrea Andréjo! ¡Abrea Andréjo! ¡Abrea Andréjo Chávez! En el Cielo Para los amigos Que nos dejaron en este mundo Pero Lo recordamos con alegría Lo recordamos con amor Pero la gente de OAS ¡Abrea Andréjo! Una vueltecita y otra vueltecita Una copinita y otra copinita Sigue, 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 sigue Bailando Sigue, 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 sigue Los amores ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete! ¡Abrea Andréjo Chávez! ¡Feliz cumbreños, pita, cruzó, grones! ¡Y a mí dony! ¡Mi compadre! ¡Abre! ¡Ey! 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 ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Así, así! ¡Muédete así! ¡Así, así! ¡Muédete así! ¡Así, así! ¡Muélvete así! ¿Quién zapatea mejor el guayla? Los hombres son las mujeres No pasa nada Chicas Así no se baila el guayla ¡Va, va! ¡Chacatá, chacatá, chacatá! ¡Chaca, chaca, chaca! Reviente el piso ¡Chaca, chispa! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Chupadiza! Toda la noche cancica Toda la noche cancica Toda la noche chiquitito Toda la noche chuculú Para todas las mujeres que piden todas las noches Mañana, tarde y noche, cancis, cancis ¡Salud, salud! Seguimos brindando en esta bonita noche ¡Una noche brillante! ¡Feliz cumpleaños! Al genio del garinete Peter Justo Olivares Ahora Seguimos zapateando ¡Vamos a ir super brillante! ルig Sec CONCIFIAL El Lillo Mañana Al brillante Al brillante ¡Marcola! En brillante "! El Lillo Mañana Móvete mami, móvete mami Vamos a cantar ahora Manos envidiosos, dice Envidia me tiene, envidia me tiene 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 Una vuenticita, y otra vuenticita Una vuenticita, y otra vuenticita Zapatela, Zapatela, Zapatela Zapatela, Zapatela, Zapatela,?". Y en el escenario, brillantes para bailar Así, 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 así ¡Fri! ¡Eh! Se van a tomar Toma la chelita, toma la cerveza, toma la chelita Toma tu cerveza, pasa por la cantina ¡Eh! ¡Rico! ¡Rico! Y que siga el ritmo, y que siga el sabor Y que siga el ritmo